¡Suscríbete al canal! Pero bueno, igual nos sorprende y no está muerta, aunque es muy muy complicado la verdad, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Y lo que descubrimos en el capítulo anterior, que estuvimos reuniendo ya por fin las partes de Rosetta, la juntamos y tal, que Rosetta es un alienígena, descubrimos que no hay que apagar o parar la máquina como pensábamos, todo lo contrario, sino que la máquina tiene que seguir encendida, porque hace muchos años los alienígenas llegaron y también se encontraron con el tema de la efigie, o sea que los alienígenas no están involucrados con la efigie. Y entonces crearon la máquina, congelaron este planeta donde estamos ahora para parar la convergencia, que es la luna, la luna es el origen de la efigie, y todo eso, vamos, es una parra y tal, he estado viendo otra vez el capítulo para asimilarlo todo otra vez. Y entonces ahora tiene Danik el códice y quiere apagar la máquina, porque Danik está con las efigies, para que la convergencia se reanude y se arme aquí un follón que no veas. Entonces tenemos que intentar alcanzar a Danik para quitarle el códice. Y ya veremos, ya veremos, luego ya vamos por partes, vamos a alcanzar a Danik y luego ya veremos qué pasa y qué hacemos. Luego esto es súper mega fuerte. O eso es que la música está fuerte. ¿Qué arma llevo? Las armas siempre cargadas, ahí sale. ¿Cómo se agachaba? No, no me acuerdo cómo se agachaba. Es que tengo el volumen muy alto. Esperad a ver si es que he tocado algo de... No, está todo bien. Vale, 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 vale. ¿Por aquí? Sé que hay que ir para allá. Va a salir algo. La muerte es... ¡Una mente, un cuerpo! Vale, bien, bueno. Seguimos, seguimos a lo nuestro. Ese que se quede ahí. A su bola. Bueno, a su bola no, ya está muerto, así que... Vaya tela, es que yo no entiendo. Esta gente está muy mal de la cabeza. Suena a necromorfo y ¿por qué llevas esta arma, Isaac? Vale, no, no es que suena a necromorfo. Es que el puente este... La madera suena. No me gusta esta parte. No, no, pero... Ah, mierda, me han ralentizado. Ah, Dios, tío. Qué lenta que soy, así. Cómete, cómete esto. O sea, cómete, no. Ah, qué bien. Qué malo estoy haciendo. Cómo se lo da que hace una semana o así que no juego. No sé cuánto hace que no juego. ¿Está muerto? Algo no más saldrá. No sé, ni siquiera... Vale, hay que ir para allá. No sé ni siquiera lo que estaba diciendo. No sé si estaba diciendo algo. Vale, mierda. ¿Ya está? Claro, si es que no se había parado la música. Yo he seguido ahí... Pero por aquí no es. Vale, esto para mí es por aquí. Se ha parado la... No se había parado la música. Yo pensaba que ya había acabado todo, pero no. Yo creo que ahora se va a poner chunga la cosa y va a haber más acción aún. Ya veremos a ver cómo avanzamos y cómo salimos de esta. Para allá. ¿Y por ahí hay pared? Vale, sí. Me gusta mirar por si ahí se puede ir... Hay dos caminos. Buah, aquí se va a liar también. Es que me noto a esa muy lento. Y el arma también muy lenta. ¿No se lía aquí? ¿Seguro? Que para allá. Vaya, vaya, vaya. Pero hay que ir por aquí. ¿Por dónde hay que ir? No, por aquí no. Creo que me han disparado por arriba, eh. Ah, ¿sabéis qué? Creo que me... Que me estaban viendo por alguna... Eh... Desde... Me están viendo desde el cielo. O sea, que van montados en algún avión o algo. No, no, no. No me tienes... Dios, me pongo nerviosa. No me tienes estabilización, tío. No, no. Es que antes lo paso súper mal. Ya sé lo que se siente cuando... Cuando he hecho estabilización yo a los micromorfos. No mola, eh. No mola sentirte ahí... Como que no te puedes mover. Y hasta para tirar la recarga de estabilización yo misma es súper lento. Y también lo de siempre, eh. Como... No sé por qué este... Tercer Dead Space me está costando bastante jugarlo. Me está costando mucho jugarlo. O sea, ponerme a jugar a Dead Space me está costando bastante. Baño de fuego. Y entonces como juego muy... O sea, muy espaciado, pues... Me noto yo más manca. Más manca de lo habitual. Perdonad. ¿Qué es eso? Gente colgando. Imposible guardar en ranura uno. Espérate que eso no me mola, eh. Porque como no se me guarde el juego me voy a cabrear. Pero... Pero vamos. Vale, a ver. ¿Para dónde hay que ir? Para allá. Ah, pero no tengo... No tengo tortugis. Mierda, me ha corralado. Mierda. Ah, no hay salida. No hay salida. Ah, coño. Mierda. Mierda. No, no está muerto este. Ahora sí. Ah, están arriba. Están por arriba. No, no, no. Vale, vale, vale. Hostia. Es que he visto eso. O sea, hay una señal por arriba. Pensad... Quémate, 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 quémate. Venga. Uniólogos a la parrilla. Vamos a coger esta para esto. Vale. 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 No, bueno, me viene de lujo. ¿Y esto? ¿Pero entonces? ¿Entonces no hay más? ¿Y por arriba tampoco? Vale. Vale, tengo que ir para allá. A ver si hay alguna cajita. Está sonando lo de la tortuga, pero es que... Es que no tengo. No tengo, no tengo, no tengo. Ah. Ala, ala, ala. Me cago en la leche, me cago en la leche. Espera, esto, esto. Esto es mejor. ¡Oh! 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 Espérate, espérate. Vale, 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 vale. No, vale, 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 vale. 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 Es que encima están tirando. Ah, corre, 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 corre. No puedo yo, eh. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Tío, no me gusta Néstor. Me da muy mal rollo. Muy bien, gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias. Vale, voy a reír por no llorar. ¿Lo ha matado? ¡No, no, no, no! ¿Que lo va a matar si está ahí? Vale, vale. Cuidado ahí, sal. Vale, espérate, espérate. Que me tengo que centrar. Porque esto es demasiado para mí. Vale, a ver. Eso, tú tira y ahora. A ver, si no te ha dado. A ver si me tengo que acercar un poquillo. No, no, está rojo, está rojo, está rojo, ¿eh? Y me ha dejado a mí, vamos, roja, roja no, pero naranja sí. Dios, que mal, es que lo estoy haciendo fatal, pero es que, es que, a ver, si te están atacando los uniólogos, no te esperas que te vayan a venir y de estos encima han dicho, no me gusta nada. No me gusta nada, no me gusta nada, vámonos de aquí. No me gusta nada estos necromorfos. Es que da muy mal rollo porque se mueven así, lo sé, se mueven muy raramente y me dan mal rollo. No vendrán más, ¿no? Ya verás tú. Venga, venga. Sí, sí. Uf. Empezó este capítulo, pero fuerte, fuerte, fuerte. Vale, espérate. No, si es que... Vale. Estoy, estoy de centra. Este aquí... Vale, venga, vamos por aquí. Venga. Perdonad que he tenido que parar porque me ha dado la alergia y vamos a ver ahora si puedo. Venga. Vale, bien, bien, bien. Ahora... Vale, vale. Corre, baja. Vale, este... Cada vez más rápido ahora. Vale, por aquí. Por aquí. Y queda un... Vale, queda solo esos dos. Dos, uno más. Venga. Vale, bien, bien, bien. Es que cada vez se va complicando más, pero todo, ¿eh? Cada vez que salen más necromorfos, los hombres de Dani, que esto se complica más. Todo más chungo. Vamos a coger cajitas, a reabastecernos porque... Ah, bueno, pero llevamos bastantes botiquines. Lo que no llevo tanto es de Muñi. Los botiquines, sí. Ahí sí encontramos un banco. Capítulo 16. Bajo la superficie. Descensa al subsuelo. Vale, vale, vale. Danik acaba de irse. ¿No hay otra forma de bajar? Yo utilizaré estos cables. Tú pon en marcha el ascensor y nos vemos abajo. Yo no soy ingeniero. Prueba a pulsar el botón. Vale, ese creo que es Carver, ¿no? Sí, porque es... Con el traje ese rojo que lleva. Sigue a Danik por el silo de investigación. Danik sabe dónde se encuentra la máquina y ahora que tiene el códice puede desactivarla. Está aquí abajo en alguna parte. Debo encontrarlo. Si consigue apagar la máquina, se iniciará la última fase de la convergencia. Y no solo aquí, sino en toda la galaxia. Su fanatismo es un arma cargada que apunta a toda la humanidad y está a punto de apretar el gatillo. Sí, 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 sí. ¡Uh, cuántas cosas! Esto es que se va a poner chungo. Muñi, muñi, muñi. Muñi, bien, bien, muñi. Lo que necesito, lo que más necesito. Ese nos ha roto, ¿eh? Aquí. Oh, el banco, qué bien. Nos están dando todo, muñi. Que yo creo que era lo que más me hacía falta. ¿Y esto de aquí? ¿Acelerador? ¿De raíles? Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Hace tiempo que no encuentro un banco, así que... Ya tenemos baño de fuego, acelerador de raíles, las tres tortuguillas. ¿Qué las tortuguillas lo que buscan es suministro? Me lo ha preguntado una persona en un comentario del último vídeo. Digo yo que se ve que no ha visto todo el juego porque al principio lo comenta, lo de que las tortugas es para encontrar suministros y tal. Vale, a ver. Bueno, pues ya he terminado y lo que he hecho... Más o menos he dejado todo un poco como estaba. He visto las cosas que he cogido son peor que las que tenía puestas, las armas modificadas y tal. Así que las he dejado tal cual. Lo único es esta. Que veis, en vez de tirar la descarga eléctrica, le he puesto que eche la bola de fuego, que era lo que habíamos cogido. Es lo único que me he puesto y... Lo único que he modificado. Para abajo. Me mola más, me mola más. Cuidado. Me mola más así, ¿eh? Para abajo. Más que subir. Oh, que no lo había visto. ¿Qué pasa? Se está haciendo el dormido, chaval. ¿Cómo mola? ¿Cómo mola la bola de fuego? ¿Cómo mola? Me gusta, me gusta. También a esta arma le ha aumentado la... Le ha aumentado la... La velocidad un poco. Vale, ahí hay que... Hay uno. Creo que se ha caído por la estabilización o eso. No sé. ¿Eso se ha quedado bugueado? Es que no me deja dispararle. Yo creo que ahora ya está muerto, ¿no? Por si acaso, no sea cosa que se me lance después. Mira, ahí hay uno. Coño, esta arma está chetada y eso solo le he modificado. Ah, lo que he dicho ha sido modificarle lo de la velocidad. Pero es que lo que le he puesto es velocidad más daño. He estado borrando algunos que tenía yo y he creado de doble velocidad y más uno de daño. Entonces, sí, 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 he subido también el daño. Por lo que veo. Pero bastante, ¿eh? Como mola. Van a venir, van a venir. Este está vivo aún. Creo que ahora ya está muerto. Oye, me gusta, me gusta. Nada. Solo con modificar un par de cosillas y lo de la bola de fuego en el otro. Mola. Ah, creía que había alguna cosa ahí. Vale, tengo que ir para allá. Vale, pues vamos, vamos, vamos. Que hay que coger ya a Danik. Mola un montón, me gusta. Me parece bien, pero, 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 mejor que no mueras. ¿Dónde está? Ah, que están por arriba, ¿no? Están por abajo. ¿Dónde están? Vamos a ir donde tengamos que ir porque no lo veo. Pues eso, lo he dicho. Que si no morimos nosotros, mejor. Si muere Danik, no pasa nada. De hecho, debe morir. Yo creo que puede ser, podría ser el jefe final. No, no creo que sea. Me parece que estoy yendo. Es abajo. No, no, no. Vale, es abajo, es abajo. Está. No, no creo. Puede ser que sea un jefe, pero no jefe final. No creo que sea. El jefe final será... No sé. No sé. La verdad es que no tengo ni idea. Mira, este mismo. Vamos. Otra vez. Descenso. ¿Y eso de ahí? Ah, son... ¿Eso no son explosivos? Es que había visto algo y pensaba que era para coger, pero... No, 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 no. ¿Ahí abajo? Espérate, ahí. Perfect, perfect. Ah, pero estos no mueren. Ese creo que sí. No, todavía no. Está para mí. Ese creo que ha muerto ya. No me deja. ¿Me puedo pasar por ahí? Ah, vale, vale. Vale. Vale, es que estoy centrada en esto. A ver si nos cargamos a este antes de bajar. Ha muerto, ¿no? Sí, ahora sí. Vale. Ah, pues no. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Vale. Venga, vamos Isaac, para abajo. Oh, pero ahí hay más. Qué guay. Por eso... Vale, pues baja ya y... No, pues vamos. Qué mala gente son estos. Si supieran lo que van a conseguir... Vamos. No seguirían, no seguirían a Danik. Ahora vamos. Me imagino que será por aquí. No, Isaac. Vale, por aquí sí. Protección de seguridad. No, no, eso puede ser interesante. Vale, otro de estos. Vamos ahí a estar atentos. No, vale. Este aquí. Y ahora... Vale. Y ahora... Vale, no. Es que me quiero adelantar y... Y lo que hago es mal. Es mal, es mal, es mal, es mal. Me quiero anticipar a los que están libres ya. Vale, no. Aquí, aquí, aquí. No. Vale, solo quedan aquellos. Vale, vale. Vale, vamos. Bien, bien, bien. A la primera. Menos mal. Pues eso, me quiero anticipar que los circulitos que veo que están libres, que aún no los he activado, voy a esos a ver si... Si es ese, pero no. A lo mejor no es ese. Y tengo que hacer más recorrido. Mira. Vale, vale, vale. Perfecto. Ese nuevo traje disponible. Oh, qué guay. Vamos a verlo. El traje de elite se ha desbloqueado. Cambiar de traje. Ártico, el ártico me gusta un montón. El elite, vale, vale. Vamos a leerlo. Traje de asalto a primera línea utilizado por la división 401 del SCAP diseñado con tecnologías avanzadas de supervivencia y apoyo biofísico. Vamos a verlo, a ver qué tal. Oye, pues este, este me gusta. Este es de los que más me gustan, además. Está muy, muy chulo. Me gusta, me gustan los... Los toquecillos rojos. No, no, me quedo con este, eh. No me lo cambio. Tío, ¿cómo no? Buah, este me encanta. Yo creo que es el que más me gusta de todos. Después el ártico. Vale, un montón de cosas, a ver. Bueno, pues continuamos. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Para mí. Para mí. Daño más dos, cargador más uno. Buah. Esos son de los que molan. No me fastidies. Vale, perfecto, perfecto. Es que prefería que se acercara y... Y darle a la cabeza de cerca para cargármelas. Mal rollo. Se ha quedado así como sentado. Malditas cabezas. Estas dan un asco. Vale, lo he cogido. Sí, perfecto. Oh, están ahí. Sí, 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 sí. Tenía que haber disparado antes, che. Ese ha muerto. Es que prefiero hacer esto que... Vale, ese ha muerto. Ese ya es que ni lo veo, así que vamos a bajar un poquillo. Está muerto. Oh, bebés de... ¡Hala, qué dices! Bebés de estos. Oye, ¿los podré saltar? Me siguen, me siguen si los salto. No, no puedo saltarlos, ¿no? Me siguen. Para no malgastar munición, oye. Bueno, va, vamos a saltarlos, va. No, no, pues no explotan, ¿eh? Si voy saltando, aunque... Es que cuando he saltado justo en medio... Creía que... Creía que me iban a explotar todos. ¡Oh, qué guay, no! ¡Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay, qué guay! Hay que arreglar antes... ¡Ah, ya está! Está muerto, ¿no? ¿Y esto? ¿Y aquí hay algo? ¿O solo es...? Madre mía, me he chetado esta arma. Normal que no me quiera cambiar las armas. Es que me las he chetado un huevo. Está muerto ya, ¿no? Me he chetado un montón las armas. Madre mía, estoy alucinando. ¿Eso qué es? De los que explotan. Es que me lo imaginaba. ¿Y esto? ¿Qué me das tú? No me dan nada. No me dan nada así en plan especial. Por ser... Por ser grandote. Vale, aquí. Y se oye a la... Es que la he visto mientras bajábamos. ¡Tugo! ¡No, quiero mi botiquín! Me parece que se va a quedar ahí. Es que a veces esto está un poco mal hecho, ¿eh? Porque a veces se queda así como... No sé. Corre, déjalo. Aquí. Que parece que no hay nadie, pero no me fío yo ahí avanzar sin mirar. Vamos a coger esto de aquí. Vale, perfecto. Y esto de aquí, que es un documento de texto, ¿no? ¡Ah, cañón de jabalina! Creía que era un registro textual de estos. ¿En serio? ¿Qué? Es que a veces va esto... Fatal. Claro, hay que ir por ahí. Y dejamos a la tortuguilla aquí buscando suministros. Vamos a poner esta. Que es que está chetadísima. Esta. Está muy, muy chetada. Me encanta. Ah, hay que seguir. ¿Están ahí? Ah, es que no veo. Seguramente sí que estén ahí. Venga, baja. Ah, pues no. Ay, que no lo veía. No, dame, 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 dame. Bueno, me imagino que cuando baje encontraré entonces el... El botiquín. Vamos, vamos. Tú ves para abajo. Ahora no puedo saltarlos porque me sube este aquí motivado. No. Bueno, me imagino... ¡Oh! Vale, ya no me mola tanto, ¿eh? Te voy a decir, me imagino que los botiquines se quedarán ahí, pero... ¿Qué mal de estos, chico? Y esto estaba... Esto estaba circulando. ¿Qué? Ay, antes había más, no. Mira. Gastaré una carga de esto, pero me da igual. Porque antes estaba... Va, corre, 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 corre. Es que antes estaba circulando. Uf, creía que me pillaba, ¿eh? Y eso que le estaba apretando fuerte la... Estaba rodando y se ha parado. Y digo, no sé, no sea cosa que cuando pase justo empiece otra vez... ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos muertos? Isaac Clarke se cagó al resto. Pues piden refuerzos por radio. ¿Y cómo llegarán? Caráctelos. Capítulo 17. Una ciudad extraña. Ruinas alienígenas. Vale, vamos a coger... Isaac, ¿estás bien? Sí. Vamos apañando. ¿Puedes alcanzarlo? Lo que intento. Trata de llegar a la ciudad. Nos reuniremos en el camino. Esto no sé para qué es, pero... Algo habrá que activar. ¿Se da la portecilla o no? Ah, sí, sí, es la portecilla esa. Otro banco. Otro banco. Voy a mirar el banco, porque aunque no quiero cambiar nada, pero... Lo voy a mirar porque creo que voy a ir llenísima de botiquines para dejar algunos. Vamos a ir así. Y vamos a hacer un pelín más de muni. Así, perfecto. Todo bien. Ya como no voy a mejorar nada ni... Ah, mira esto de aquí. Artefacto descubierto. Diario personal. El Serrano. Al acampar junto a la excavación, puedo supervisarla de una forma más directa que antes. Cada día está lleno de emocionantes descubrimientos que ningún ser humano había presenciado hasta ahora. Ayer, por ejemplo, dimos con una gigantesca y compleja cavidad interna bañada de una extraña luz verde. Al mezclarse las dos atmósferas, por primera vez en milenios, se produjo una nube de vapor. Enviamos a los equipos de excavación con cámaras para que fueran mis ojos y mis oídos. Apenas pude contener la emoción al ver entre la niebla las primeras imágenes, aunque borrosas, de una inmensa ciudad de magnífica arquitectura y colosales estatuas. A mí no me da tan buen rollo como al doctor Serrano. No se ve nadie. Ah, mira, este de aquí, este se me había pasado. Sin cosas... Esto sí que es un registro textual. Registro personal. Herb Serrano. El cráneo de esta especie tiene seis agujeros. Cada uno da paso a una cámara de resonancia similar a nuestra propia cavidad nasal. Cuando el aire atraviesa los agujeros, golpea una membrana fónica que vibra y modula el sonido. Si se abren y cierran diversas membranas, se producen notas. No sé, qué extraño. ¿Y esto de aquí? La luna deforme en órbita es lo que controla las efigies. Es el estado final de estas criaturas. O más bien, lo habría sido. Me explico. Los nativos de este planeta construyeron una máquina que congeló la luna a medio formarse. Pero eso no bastó. Incluso medio formada, la señal de la efigie de la luna habla a las demás efigies. Y la cosa no acaba ahí. Hay una red de lunas hermanas en el universo. A medida que cada una se completa, se conecta esta red y alerta a las otras. Si esta luna se completa, sus hermanas vendrán en busca de alimento. Pero hay una esperanza. Los nativos nunca terminaron de configurar la máquina. Su objetivo no era solo congelar la luna, era destruirla. Necesitarás el código. Es la llave para desbloquear esta máquina y reconfigurarla. Si estás aquí para ayudar, sigue mi rastro hasta el corazón de la máquina y acaba con esta pesadilla. ¡Carver! ¿Has oído eso? Perfecto. La máquina puede acabar con la luna. Solo necesita la configuración correcta. ¿Qué hay de Danik? No bastará con detenerlo. Necesitamos recuperar el códice. Es la clave para reconfigurar la máquina. Pero Serrano ha impedido el paso con una especie de glifos alienígenas. Buscaré el modo de solucionarlo. Vale. Ah, o sea que solo hay dos. Vamos a dejar este. Vale. Voy a ir a voleo. Vale. He puesto este. Vamos a cambiar a este. A ver. No. Vas a cambiar. No. Voy a cambiar el último. Vale. Vamos a ir así. Vamos a ir. Voy a ir como hay dos combinaciones de cada. Vale. Pues esta no es entonces. Espérate. Me estoy haciendo aquí un lío. Creo que tengo que cambiar la primera. Y dejar esta ahora. Me estoy haciendo un lío. En fin. Esta ahí creo que ahora me toca cambiar esta, ¿no? Ah, ¿era esa? Bueno, mira. Haciendo. Que estaba probando el esto. Y yo creo que me he hecho un poco de lío. Pero bueno. Que haya funcionado es lo que importa al final. Ah, esto es el video mensaje, ¿no? Vale. O sea, tan fácil como mirar ahí. Pero bueno, tampoco me ha costado tanto, ¿no? Ahí haciendo pruebas. Vale, vamos a continuar. Vale, pues creo que el paso final, nuestro boss final, va a ser la luna. O sea, destruir la luna. Eso es de lo que hablaba el doctor Serrano. ¡Dios mío! ¡Joder! Será la zona cero. Y esa será la máquina. Entonces es la hora, ¿eh? Sí. Es la hora. Necesito que me prometas algo. Si no lo consigo. Acaba el trabajo, ¿vale? Lo haremos juntos, Carver. Tú y yo. Sí, pero... Si no... Ayudé a llegar hasta aquí. Y eso basta para que todo esto cuente, ¿no? ¿Que cuente? ¿Para qué? Para... Compensar... Todo lo malo que he hecho. Cierra el pico, Carver. Eres un buen hombre. Aliené a mi hijo. Destrocé a mi familia. Isaac, maté a Santos. Haría todo eso un buen hombre. Tus intenciones son buenas. Las cosas no siempre salen como deben. Tienes razón, Isaac. Le ha cagado mucho, sí, pero... Es un buen hombre. Oye... Siento lo de Ellie, tío. Y yo. Y yo. Y yo. Por aquí, quitan los escombros. Mira, es Danik. No es tarde. No hay marcha atrás, eh. Vamos a por ese códice. Vamos a por el códice. Venga. Pero primero coge las cajitas que veo por ahí. Vale, no sé ya dónde está, pero voy a por... Voy a coger esto. No, vale, hay que ir por allí. Así que vamos a ver. Ah, que por aquí no se puede... Ah, vale, vale. Pensaba que era una rampa. A ver, hay algo... No, no hay nada por aquí. Sí. Danik, tienes que parar. Ay, Black, eres tú. Eres dificilísimo de matar. Eres consciente de ello. Danik, ¿sabes lo de la luna? ¿Sabes lo que es? Parte del milagroso ecosistema, supongo. Está vida, Danik. Y hambrienta. Y no está sola. Si apagas la máquina, la liberarás. Y no solo despertará a la humanidad. Se originará un evento que erradicará cualquier tipo de vida de la galaxia. ¿Cómo puede estar por hecho que conoces sus intenciones? Tú la cedes porque no la entiendes. Danik, escúchame. Danik, ¿me oyes? Maldito cabrón. Mmm. Vale. Esto hay que ponerlo allí, ¿verdad? Si yo por aquí, espérate. Mira, justo, justo. Ahí se va saliendo un guardado porque llevamos unos 48 minutos. Eso descontando el tema de los recortes. De cuando estoy en el banco. Pero llevo ya 48 minutos grabando. Y tengo que irme al médico. Y como no salgo un guardado. Voy a llegar tarde. Hostia, espera, espera. Aparta, 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 aparta. Aparta. Es que llevaba explosivos. Vale, vale. No me había dado cuenta. Que estoy mosqueada por lo del tema del guardado que... Ah, mira aquí. ¿Cómo mola? ¿Cómo mola lo de fuego? Pero, 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 pero... Mejor esta... Mejor esta... Ah, mira. Aquí escondidita que estabas, ¿eh? Pero yo te he visto. A ver, ¿dónde tenemos que llevar esto ahora? Ah, eso es Carver. Ah, vale, aquí. Ah, y allí. Vale, vale, sí. Sí, 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 sí. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Vamos. Espérate, no te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas. Vamos a hacerlo con cuidado. Es como si me caiga el vacío. Bueno, me imagino que saldría otra. Pero, por si acaso. Cógelo, Isaac, cógelo, Isaac, cógelo, Isaac, cógelo, Isaac, cógelo, Isaac, cógelo. Carver. Un poquillo sigue. Lo bueno es que tenemos el Códice y tenemos a Danik un poco lejos. Lo malo es que... ¿Y Carver? ¿Dónde está? Vale, bien. Vale, vamos a leer. Lleva el Códice a la máquina. El Códice es la llave para comunicarse con la máquina. Danik quiere usarlo para apagarla, pero también puede emplearse para iniciar las instrucciones finales y destruir a los necromorfos. Los alienígenas de Tau Volantis dedicaron y sacrificaron sus vidas para detener la convergencia. Ahora la humanidad debe completar los últimos pasos que ellos no pudieron dar. O sea, que en realidad estábamos unidos, ¿eh? Los alienígenas y... Y los humanos, de que... Unidos me refiero en plan de que queríamos lo mismo. Que todo esto de los necromorfos terminara. Vale, vale, vale. Está muerto definitivamente, ¿no? Sí. Vale. Es una chetada esta máquina. Es una chetada. Oye, esta máquina está... ¿Se me dice que vaya para allá? Por aquí. Oh, otro de estos. No me he fijado mucho, ¿eh? Sí, sí. Ah, no. Es este. No, no era este. Dos. Es este. Vale. Bien, 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 bien. Yo creo que cuando pasemos esto... Mira, yo lo voy a dejar ya. No sé... Porque no saben los guardados ni nada, pero... Voy a dejar ya el capítulo porque llevo unos 52 minutos grabando. Y... Ah. Vale, creo que... Vale. Creo que todo lo que he grabado desde que me ha salido fallo en la ranura tenía que haber salido en ese momento del juego y haberlo mirado. Porque creo que desde que ha pasado eso, todo lo que he grabado no se ha guardado. O sea que... Para volver a jugar el próximo capítulo tengo que volver a jugar todos los 50 minutos que he grabado. Y encima voy a llegar tarde al médico. O sea... Genial. Me encanta cuando pasan estas cosas, tíos. De verdad. Es que le estoy cogiendo mucha maniada de Space 3 en parte por el tema del guardado. Porque ya tuve que jugar una hora para recuperar lo que había perdido porque no salió guardado y no me guardó. Yo pensaba que le dabas a salir y guardar y se guardaba. Y no. Salí y guardé y no, no se guardó. Y ahora esto. Muy bien, muy bien. O sea que... Nada. En fin, me voy un poco mosqueada. Espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos en el siguiente. Besito y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!